Ya malen instalar duro, ¿no? Ya está, no se pata Ya, ya está, ya está Imagine dance Oh, my man Oh, salito Crote Vivo y tal Sigo de mi amor Salito No have Picking my voice y 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 No hay país, no hay país, no hay nada que decir No hay nada que maten o maten o maten No hay nada que decir 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 No hay nada que safe No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada ¡Wooosh!